Señores, ayer fue ya por fin la elección de la candidata vicepresidencial. Quiero antes de hacer mi comentario decirle algunas cosas a algunas personas que entienden que como esto es un programa juvenil, nosotros no debemos hablar de política, que debemos hablar solamente de farándula y de cosas de chercha. Primero, lo primero es ese. Nosotros como jóvenes tenemos que tratar de participar en la política, tratar de apoyar la política porque nosotros somos más del 50% de las personas que votan. Entonces nosotros tenemos que darle una información, nosotros podemos dar comentarios, aunque sean de una manera jocosa o de chercha, pero tenemos que dar comentarios de todo lo que pasa durante el día. Y hay personas que dicen, no, porque eso es político. No, no, no es que yo, por ejemplo, no tengo una simpatía política específica, pero sí entiendo que en los programas, como soy que crea el guión, se debe de hablar de la política porque tenemos que involucrar a los jóvenes y yo entiendo que es la mejor forma de que haga un cambio. Si los jóvenes quieren que haga un cambio, tenemos que hablar y participar. Esa es una. Segundo, ayer, cuando me comieron en el video, tenemos como más de 11.000 reproducciones de video. Les voy a decir algo. Este programa hace análisis y cosas, o sea, cosas en serio y eso, pero somos cherchosos. Es una chercha. O sea, el concepto de este programa es una chercha. Por eso el programa se llama Los Zosobrosos. Nosotros jodemos, zozobramos. Sea con nuestra crítica seria, sea con nuestra crítica en chercha. Ese es el concepto del programa. Los Zosobrosos. Miren el nombre, miren el nombre. Zosobrosos, que joden, que zozobran. Y por eso, eso pasa. Por eso las personas me preguntan, nos hacen crítica en las redes. Y hay gente que me ha dicho, Génesis, pero el programa es político. No, nosotros buscamos la forma de buscarle la checha de lo que está pasando en el mundo de la farándula, de la política y todo lo demás. Sobre mi tema, yo voy a decir las cosas buenas que pasó ayer, que le convino a Luis, y las cosas no muy buenas. Lo no muy bueno y lo bueno. Lo bueno, vamos a poner las cosas que no son muy buenas. Lo que no es muy bueno. Lo que no fue muy bueno fue que el principal candidato que uno sabe que tiene más apoyo, y Luis lo sabe porque se han reunido, es David Collado. No unirse no fue muy bueno para él, en cierto modo. No fue favorecible para David, para él, para Luis. A Luis le convenía muchísimo tener a David Collado como vice, porque ayer hicimos una encuesta y todo, el 90% de las personas que llamaron y comentaron, todo el mundo dijo David. O sea, que todo el mundo tenía esa expectativa de que podía ser David Collado. Y que David Collado no fuera su candidato vicepresidencial, en ese sentido, no fue muy bueno. No fue muy bueno. La palabra no fue muy bueno no significa que está mal, que no fue muy bueno. O sea, no tuvo ese beneficio. Otra cosa que no fue muy buena de Luis se llama que David en el discurso que dio no especificó, no dijo nada de apoyar el partido. Aunque eso tiene una doble, una doble vía. Porque una, no le conviene a Luis, no le conviene a Luis que eso no fuera un apoyo para él. O sea, que él no se integre en la campaña, es una. Y segunda, a David Collado tampoco le conviene no apoyar ese candidato que es Luis Aviradero. Porque si Luis, si él no apoya a Luis, el partido se va a acordar de él en un futuro. Le voy a decir por qué. Danilo Medina, cuando salió del gobierno y Lionel fue el candidato y él se apartó, él siempre apoyó a los candidatos que se le presentaran. David no puede cometer el error de decir, yo me voy para mi casa a ver mi hija y que no vaya a ser, que sea integrarse en la campaña de Luis. Porque ese, él no se ha ido del partido, él sigue estando en el partido. Eso es una. Sobre la candidata de Luis, yo le voy a decir algo. ¿Qué beneficio tiene Luis? Primero vamos a hablar de lo seguido con lo de David. Que Luis no se lanzara como candidato le da una ventaja, no una ventaja, sino le dio algo a Luis que no lo va a afectar. Eso dice que él está hablando de la gente del PLED, lo voy a decir claro. Que Luis no se sumara, independientemente de que él tiene que aportar en la campaña, es una cosa que tiene que convenirle también a él. Que no se sumara, que no fuera candidato presidencial, no le perjudica a Luis. ¿Por qué no le perjudica a Luis? Porque si David no es candidato, no va a haber un porcentaje del PRMismo que se va a ir con David. Se va a quedar igual con Luis Sabinader. Es lo que yo entiendo. Porque David no le va a hacer una competencia a Luis directamente. Es un tipo que no está en el plano político. La competencia no va a ser con Luis, contra David. La competencia va a ser contra Gonzalo. Y en ese sentido yo creo que le favorece a Luis, de que David no fuera candidato. Eso le favorece. Sobre la señora Raquel Núñez, que se llama Peña. Peña, la gente está hablando pluma de burro porque la gente comienza a hacer una comparación. Todo el mundo sabe que la vicepresidenta Margarita Cedeño tiene una popularidad muy alta. Usted no puede comparar a Margarita con la señora. Y usted está comparando eso y usted está evaluando la candidata en ese sentido. No. Ella, la verdad, no es que le suma mucho a Luis. Pero tampoco le resta. Eso es mentira. O sea, la gente va a votar como quiera por Luis. Ella no es, ella es como, es cuando usted suma dos más cero. ¿Cuál es el resultado? Dos. Sigue siendo dos. Independientemente porque el candidato, el que se va a perfilar es Luis. Entiende. Claro, podría tener una candidata que le pudiera sumar y que sea un punto, dos puntos, tres puntos. Pero eso no significa que ya le resta. Eso es falso. El que esté creyendo que esa señora le va a restar a Luis, eso es falso. No le va a restar porque ella es una mujer muy respetada en el Cibao, en Santiago. Ha venido haciendo un trabajo. Una mujer que no tiene cola que le pise. Malo que hubiera sido que Luis elija a una persona que tenga problemas, que ha tenido problemas de corrupción o algo por el estilo. Ahí sí le resta. Ahí sí le resta. Claro. Señores, y les voy a decir algo para finalizar mi comentario. Señores, nadie conocía a Carolina en la campaña de 2016. Nadie la conocía. En el 2016 nadie conocía a Carolina. Carolina, me di a entender el hecho de que Carolina o Raquel no sean una persona que te sume dos puntos o tres, pero tampoco te resta. Tampoco te resta. Y yo creo que en ese sentido, Luis tiene, le dije las ventajas y las desventajas que pudo tener con la decisión de ayer. Luis se sigue manteniendo igual. Eso no le va a reducir. O sea, eso a él no le va a reducir. Lo que tienen que trabajar más ahora, el PLD, porque ya tienen a Margarita y Margarita le da un plus a Gonzalo. Ahora tienen que seguir trabajando más para aumentar ese número y que Luis baje. Porque ustedes muy bien saben, y ustedes están claros, que si David hubiera sido candidato, la cosa hubiera sido diferente. No ser candidato hace que la gente nada más tenga dos opciones. Porque el Lionel no tiene dos opciones. Perdón que lo digan, no se sientan mal, pero para mí el Lionel no... Nadie está contando que el Lionel va a ganar. El Lionel no va a ganar. O sea, quítete eso de la cabeza. Son dos opciones los principales partidos. Luis y Gonzalo. Esos son los... Y ahí está. O sea, que ya... ¿Qué es lo que tiene que hacer Luis? Trabajar su campaña. Saber que ya no cuenta con ese apoyo de David. ¿Entendés? Ya no cuenta con David. Y después del domingo entonces la cosa cambia. Neto. Mira, una opinión, una breve y corta opinión. Para mí, para muchos, elegir a Raquel Peña como vice le suma mucho en el Cibao. ¿Por qué? Porque hace tiempo que no se toma en cuenta una persona del Cibao. O sea, para vice. Porque el último fue Jaime David, me parece. No, no, no. Es que Carolina es del Cibao. ¿Eh? Carolina, aunque ya vive ahora en la capital, Carolina es una representación del Cibao por su papá Hipólito Mejía. Claro, pero netamente, esta dama le suma un sector muy bueno en el Cibao. Sí, tiene un sector. Pero no le resta. Claro, ella no es popular. Claro, es lógico, ella no es popular. Ella lo que es una persona que va a representar. No tiene esa popularidad, pero es una persona que va a hacer el trabajo. Para mí es una persona cero. Que no tiene sombra, no tiene cola que le pise esa dama. Que ella, para mí ya no, ni resta, ni suma mucho, ni resta. Yo creo que lo que están preocupados es la competencia. O sea, yo no estoy con ninguno. A mí me da igual. No sé si a Carolina le gustó. La competencia está más apurada. No, comentarios. Que la misma. Que el mismo partido. Pero es lo que yo entiendo, tú sabes. Es una buena imagen. Sí. Las amas de casa se identifican con ella. ¿Y ustedes quieren algo nuevo? ¿La gente no quiere algo nuevo? Claro, usted no quiere política nueva. ¿Usted quiere elementos nuevos? Ahí está. Una dama nueva. Ahí está. ¿Verdad? Todos quieren una presidenta. Todas son mujeres. Todas son mujeres. ¿Por qué? Pero, lógico. Claro, que tiene un labo fuerte. La mujer empresaria de Santiago, que no estaba con nadie, se motiva. No, y te voy a decir una cosa. A estar con Luis Javier. La popularidad de Margarita es incuestionable. Y tú tienes que entender. Estamos hablando que Margarita está en el poder desde el 2004 para acá. ¿Sabes? Usted no puede hacer comparaciones entre ellos dos. No se puede hacer comparaciones. Comparaciones. Ella no está ahí para sumarle popularidad a Luis. De votos. Ella está ahí para tener una cuota de mujer de preparación. Yo lo veo de esa forma. Ella también credibilidad. Credibilidad, exacto. Yo lo veo de esa forma. Bueno, me llama mucho la atención un comentario que dijo Margarita. Quien la instruyó a ella en la política fue Danilo. Ok. Sí, yo vi eso que él lo dijo en Sol de la Mañana. En Sol de la Mañana. Entonces, me llama mucho la atención porque no está así ahora que ella está en eso de política. Sí, no, no, que hace mucho. Y es lógico que ella le va a llevar, no una ventaja a ella, a cualquier mujer. Creo que Margarita es la mujer más popular de la política a nivel nacional. Ahora mismo sí. Sí, es verdad. Por el tiempo de carrera que tiene. Claro. La mujer que ha hecho su trabajo bien, a pesar de todo, Margarita tiene. No, porque tú sabes, en que ella haya metido la pata a las mujeres preparadas. Bueno. Bye.